CIMAVISIÓN TELEVISIÓN ¿Se has oído que hay un festín? ¿Y qué es eso del festín navideño? Claro, el festín navideño es una celebración que se realiza en el Teatro del SIAD Es una fiesta comunitaria donde se reúne la comunidad y donde hay espectáculos artísticos ¿Tú sabes cómo nació ese festín? Claro, el festín nació como una invitación a celebrar la alegría de estar vivos Nació como una invitación a que los vecinos nos conocieran Y entonces llegaron los títeres y llegaron todos los vecinos y todos los niños Y se armó un festín porque ese día trajeron natilla, buñuelos, empanadas Y los títeres llegaron con sus colores a iluminar todo lo que había Oye, ¿y por qué hay un festín en este barrio? Bueno, eso es una apuesta que hacen un grupo de artistas del barrio Los que habitan el SIAD son unos espíritus como unos artistas Que quieren celebrar la Navidad de una manera diferente Entonces los regalos no son los regalos tradicionales Los regalos son una obra de títeres o un concierto de música O los regalos pueden ser una canción Ah, qué chévere Entonces es como eso ¿Y qué artistas invitados van a ver? Uy, este año tenemos un espectáculo de títeres Va a haber un espectáculo de malabares con vecinos de aquí del barrio Y también van a venir los muchachos a cantar Muchos muchachos que viven aquí en el barrio a cantar Y luego con otros personajes de aquí del barrio Vamos a terminar bailando con música del Pacífico Tambores, gaitas, uy, felices ¿Y sabes qué es lo más rico? ¿Qué? Que van a haber muchas cosas ricas para compartir Uy, esa parte está bonita Ajá, además de eso ¿Cómo es el festín? ¿Cómo es? Sí El festín es una fiesta Una fiesta hermosa Una fiesta con sabor a buñuelo, a natillas Uy Pero esas cosas las trae la misma comunidad Ajá Entonces es como una contraprestación Esa fiesta es una reunión de muchos seres De muchas personas, de muchos espíritus, de muchos corazones Que han venido durante todo el año a este teatro Y han visto, pues, lo que pasa aquí Dentro de estas cuatro paredes Y entonces traen cosas para llenar la panza ¡Qué rico! Y aquí en el teatro les damos cosas para llenar el espíritu Muy bien Entonces eso es como se hace la fiesta Ah, bueno Bueno, invita, invita a la... Bueno, el festín navideño Esta versión es la catorceava Es el catorce año ¿Catorce año se dice? Catorceavo El catorceavo año que vamos a celebrar la fiesta de Navidad El 3 de diciembre a las 3 de la tarde Bueno, aquí estamos Vamos a hacer esa fiesta otra vez La pasamos muy bien nosotros Y queremos que todos ustedes la pasen también muy bonito Entonces los estamos invitando a toda la comunidad Que se venga para acá para el teatro Ya saben dónde queda Aquí arriba en el San Isidro Alto Pues la trocha está como siempre en pésimas condiciones Como están todas las carreteras del barrio Pero ahí se puede llegar Si quieren traer algo, bacano Pueden traer dulces Pueden traer natilla, buñuelos Lo que se les ocurra Si no hay para traer nada, no importa Que no sea obstáculo para que se vengan a divertir un rato con la familia Traigan los niños Porque van a haber espectáculos especialmente para los niños Porque creo que la filosofía de este espacio se ha convertido En una filosofía para los niños Para la primera infancia y para los más pequeños Pero que eso no sea impedimento para que vengan los jóvenes Para que vengan las mamás, los papás y los abuelos Porque todos nos vamos a divertir Es que no hay ningún impedimento, ninguno Pueden venir y traer lo que quieran Las manos para aplaudir O las manos para ayudarnos a repartir Entonces los esperamos y las esperamos A los niños de 1 a 100 años A que nos divirtamos y bailemos Y cerremos esta temporada del teatro este año En el catorceado festín navideño Los esperamos Acá Simavisión Televisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!